Alegría Bomba E, Alegría Bomba E, Alegría Bomba E, Baila mi Bomba José Inés Yo la bailo con Tete, tu la bailas con Merce, Alegría Bomba E, pero que baila mi Bomba José Inés Alegría Bomba E, Alegría Bomba E, Alegría Bomba E, Baila mi Bomba José Inés La bomba vine a cantar, oye, la bomba vine a bailar, Alegría Bomba E, pero que baila mi Bomba José Inés Alegría Bomba E, Alegría Bomba E, Alegría Bomba E, Baila mi Bomba José Inés Oye, dice que tú no sabes, y yo digo que el bebé Alegría bomba es, pero que baila mi bomba José Inés Alegría bomba es, alegría bomba es, alegría bomba es, baila mi bomba José Inés Te invito para que bailes, te invito a oír el bebé Alegría bomba es, pero que baila mi bomba José Inés Alegría bomba es, alegría bomba es, alegría bomba es, baila mi bomba José Inés Yo la bailo con tete, oye, tú la bailas con merced Alegría bomba es, pero que baila mi bomba con la puta en pie Alegría bomba es, alegría bomba es, alegría bomba es, baila mi bomba José Inés Alegría bomba es, alegría bomba es, alegría bomba es, baila mi bomba José Inés Alegría bomba es, alegría bomba es, alegría bomba es, alegría bomba es, baila mi bomba José Inés Alegría bomba es, alegría bomba es, alegría bomba es, baila mi bomba José Inés